Tenemos una reunión el lunes a la tarde en la Casa de Gobierno de Neuquén con el Ministro Gaido, con los intendentes de la región metropolitana neuquina, digamos que incluye Plotier hasta Centenario, y los intendentes del Alto Valle hasta Roca y hasta, creo que con Transmirante Cordero, para ver si los intendentes, que son los que tienen la decisión final y autónoma, pueden acordar horarios, por ejemplo, y determinadas modalidades para la nocturnidad, un poco en esta visión que estamos teniendo de un accionar conjunto e interinstitucional para atacar todo esto. Esto es lunes, y el martes tenemos en nuestra provincia, en General Roca, la reunión regional patagónica del Consejo Federal de Droga, donde también participa Neuquén, La Pampa, Chubut y, por supuesto, nosotros. ¿A qué hora es en Neuquén el lunes? A partir de las 2 de la tarde en Casa de Gobierno. ¿Esta reunión tiene expectativa de trabajar de forma conjunta, Ministro? ¿Cómo surge este encuentro que se haga en Neuquén ahora? Sí, el trabajo que venimos y las conversaciones que venimos teniendo con el Ministro, que es el par mío, digamos, en Neuquén, que es Mariano Gaido, compartiendo distintas necesidades y opiniones, y pensábamos que justamente cualquier tipo de modificación que tenemos que hacer en esta gran área metropolitana, que termina siendo esta línea de ciudades de Río Negro y Neuquén, tenemos que actuar en forma conjunta.